Buenos Días Buenos Días Háblanos de esto, yo te hablaba que todos somos amantes del cacao en todas las diferentes formas, presentaciones que vienen de esta creación de la naturaleza como es el cacao. Bueno, el ceremonial del cacao es parte de una práctica prehispánica de la cosmovisión maya en donde esta cultura maya identificaba al cacao como una deidad. Se le conocía como cucu. Entonces, esta deidad viene a representar lo sagrado sobre lo sagrado para que podamos identificar la magnitud que tiene el cacao para la cultura. Y entonces, se le rendía atributo a través de estos ceremoniales. ¿Qué es la ceremonia del cacao? Es una introspección interna que hacemos los que participamos en el ceremonial buscando un equilibrio. El cacao te lleva a un estado de relajación, tiene muchas propiedades, pero en este proceso del ceremonial va como por pasos. Primero, es la elaboración que se hace en conjunto con todo el grupo, se le pone especias y posteriormente hay un encuentro, se hace un círculo y hay cantos chamánicos de sanación. Lo que se busca es la sanación emocional del ser humano y el cacao te permite hacer ese tipo de práctica por el efecto que tiene dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, una vez que ya inicia el ceremonial, las personas están consumiéndolo porque es una ceremonia, luego de unos 30 minutos se va dando esa transformación cuando uno comienza a relajarse, comienza a conectarse con sí mismo y el chamán, que es el que está llevando la ceremonia, es la persona que nos va guiando y nos va diciendo cómo encaminar ese proceso. Por eso, los cantos son muy hermosos y la idea es que la persona llegue a sanar todas esas emociones que andamos cargando como parte del manejo del estrés. Hablaba del bursismo. Entonces, es precisamente por toda esa tensión. La ceremonia del cacao ayuda a esa relajación y es lo que venimos a invitar. Bueno, vos hablabas acerca del misticismo que ofrece el cacao y lo hemos visto como cultura, como sociedad de la humanidad. Es una fruta. Sí, es una fruta. Y entonces de ahí vemos que ha servido como moneda, gastronómicamente tiene una variedad de opciones para poderse realizar. Espiritualmente se ha ocupado de miles de formas y maneras. En esta ceremonia, vos decías, trata de, para todos aquellos que quieran asistir y poder vivir esta experiencia, de poder no solo trabajar con el estrés, sino también de poder tener un acercamiento individual con vos mismo. La ceremonia es al aire libre, porque mirábamos imágenes, para que no explique, porque yo sé también que ustedes tienen un lugar donde también llevan a cabo otro tipo de ceremonias, para relajarte, para poder encontrarte vos mismo. Pero esto es al aire libre, a qué hora es. Vemos estas presentaciones del cacao, de lo que puede ser desde la semilla, o a lo que es también ya una presentación ya procesada. ¿Todo esto se ocupa? Sí, como les decía, es el acompañamiento. El chamán elabora el producto del cacao como una gran bebida. Es muy espesa, es pura, se prefieren siempre semillas que sean orgánicas. Ya viene molido, entonces se comienza a preparar, se ponen algunas especies para darle un poco de sabor, pero siempre como la pimienta, como el clavo de olor, no se le pone leche, para nada, ni azúcar. Si usted no ha probado cacao puro, vaya, va a dar cuenta, es sabroso. Entonces, todo eso hace que el sistema nervioso, el sistema inmunológico, te comience a trabajar. Se hace un círculo, como pudieron ver. En ese círculo se va a compartir, cada quien tiene su taza y comienza a tomar. Se comparten también otros productos que van circulando, que cuando lleguen ustedes los van a descubrir. Y la idea es que comencemos a soltar, que todas esas cargas emocionales que andamos, las podamos descargar a través de ese ritual. Es un ritual, es muy hermoso, hay unos cantos muy hermosos. Y en la medida en que nosotros nos involucramos en el ceremonial, es cuando comenzamos a soltar. Muchas veces llegamos para observar con el temor, lo entiendo. Yo, la primera vez, fui un poco a eso, pero a medida que se desarrollaba el ceremonial, me di cuenta que esto era lo mío, porque simplemente comenzaba a soltar y dejarme guiar por canto. Inclusive, a veces se danza, dependiendo, ¿verdad?, de cómo está formado el grupo, porque siempre se observan las energías del grupo. Y sobre esa base se desarrolla. La idea de ello, ¿qué hace al individuo que va? ¿Cuál es el objetivo principal que él va a...? Vos decías, unos vean muy escépticos y observan, pero otros llegan a vivirlo. Sí. Y acuerdan, ¿cuál es el objetivo principal de ellos? ¿Cuál es el foco para que ellos sepan de lo que lo van a vivir? ¿Y cuánto tarda esto? Bueno, es aproximadamente dos horas, dos horas y tantito. Va a ser a las nueve de la mañana, este domingo 20. Y lo que la persona va a vivir, primero, el cacao te va a proporcionar relajación, felicidad. Normalmente, quien come cacao o chocolate sabe lo que produce en el cuerpo. Yo soy como el cubo. Entonces, imagínense eso de una manera pura. Y como va a haber un acompañamiento de parte del chamán, lo que se hace es que toda esa energía que uno está absorbiendo a través del cacao, la puede manifestar a través de los cantos, a través de la danza, a través de diferentes rituales que se van desarrollando en esas dos horas y piquito. ¿Qué es lo que les invitaría a que experimenten? Y además, este fin de semana va a ser súper guay porque además tenemos Temazcal el sábado, al 19, a las 2 de la tarde. Y el domingo caemos con el ceremonial de cacao. Así que este fin de semana va a estar potente en términos de... Para que vayan y también tengan ustedes un momento de acercarse y poder tener ese conocimiento de poder también saber que te ayuda, en qué estás frenado, que te estresa. Y el poder liberar muchas cosas. Oíme, qué interesante lo que estás mencionando porque vos decías a todos aquellos que han podido disfrutar el cacao puro, pueden saber el olor, lo que provoca, el sabor, lo que te hace sentir. Y esto es la idea, pues, de que con algo que se pueden asociar, perfectamente puedan ellos entender todo este proceso. ¿Esto va dirigido a partir de qué edad? ¿Quiénes pueden llegar? ¿Hay una prescripción de alguien que no pueda, o sea, que aunque quisiera lo sentimos mucho por esto y esto no puede? Sí. Bueno, a nivel de las edades, pues hemos tenido hasta niños de 12 años, 9 años. Todo es tu condición de salud. ¿Qué no es lo recomendable? Por ejemplo, personas alérgicas al cacao, ¿verdad? Ahí la entrada, aunque quisieran relajarse por ese camino, no es lo ideal. También cuando hay problemas del corazón, porque claro, el cacao lo que te hace es comenzar a bombearte la sangre, entonces te acelera más. Entonces, personas con depresión alta que no tengan ningún tipo de cuido médico, pues no es recomendable. Pero para mayor detalle nos pueden consultar y así nosotros vamos a lo concreto, porque cada persona es un universo, ¿verdad? Me estima Erika, voy a dar la invitación nuevamente para repetir a qué hora es, porque esta semana esto tiene un cosplay gratis donde está ubicado Ayubada Manuel Español. Gracias. Bueno, esta actividad es el domingo 20 a las 9 de la mañana. Como les decía, previamente hay otra actividad el sábado, que es el Temazcal. La duración son dos horas. En el caso del ceremonial del cacao, vale 15, el equivalente de 15 dólares. Pueden llamarnos al 8372-7752. En cámara van a aparecer nuestros datos también, para que ahí con toda confianza puedan llamarnos y hacer las preguntas que consideren oportunas. Nosotros los esperamos y será un gusto compartir estas actividades. Muchísimas gracias, Erika. Gracias por acompañarnos, traer esta invitación. Y este fin de semana, allá en Ayubada, hay dos opciones adecuadas. Tiene el sábado con el Temazcal y tiene el domingo también con esta ceremonia del cacao, para que pueda asistir y en ambas el poder conocer y poder también disfrutar. Y como decía, mi estimada Erika, vivir la experiencia. Exacto. Que mejor que usted lo pueda hacer con nuestros amigos de Ayubada Manuel Español. Vamos a una pausa y vinimos con más. Vale, gracias. Gracias, Giovanni. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.